Ya estamos aquí, ya iniciando, ya, ya está listo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda tu amigo Samuel Montero y bueno, estoy aquí iniciando ya a las once de la mañana, creo, once veintiocho, pero ya estamos listos y sin sueño para empezar a hacer publicidad, empezar a a mandar correos, a a diseñar los nuevos correos y pues ya comenzar a trabajar y seguir haciendo que crecer el negocio, ¿no? Mira, te voy a comentar una cosa así bien rapidita porque creo que es muy, muy interesante para que a lo mejor te pasa esto a ti también y por eso no puedes empezar un negocio porque crees que no te o porque dices que no tienes dinero y a lo mejor es que no tienes el dinero para empezar y así le pasa a una amiga, ¿no? Que ya tiene como, como un año más o menos que la habíamos invitado a que empiece a desarrollar su negocio a través de internet y resulta que no, que sí tiene muchas, muchas ganas, pero siempre pones, excusas y ya se dio cuenta que la verdadera excusa ha sido sus miedos y el miedo déjame decirte es el el peor enemigo del emprendedor y no se trata de que no sientas miedo, hay gente que no que no actúa porque quiere que ya no ya no sentir miedo y no se trata de eso, el miedo siempre va a existir y no se trata de matar la la cobra o ignorarla, no se trata de dominarla. La gente exitosa también tiene miedo, pero actúa a pesar del miedo, entonces tú también tienes que actuar a pesar del miedo, no quieras sentirte ya cómodo porque tu éxito está afuera, afuera de tu área de confort. Si tú estás con un nivel, vamos a decir un nivel 4 de éxito, pero quieres llegar al nivel 5, 7, tienes que pasar por esa área, área donde no te sientes cómodo, o sea salirte de tu área de confort, eso es normal y vas a sentir miedos y vas a sentir angustia, pero tienes que dominar eso, sí, y a pesar de eso ir hacia adelante y ya comenzar tu negocio, si no va a pasar otro año más y vas a estar igual, igual, igual. Entonces ya mi amiga ya se dio cuenta de que es el miedo, o sea no es el dinero, o sea aunque no lo tiene puede hacer cosas para conseguir el dinero para ya iniciar, empezar a montar su negocio a través de internet, pero era eso, el miedo, entonces que esto no te detenga, porque a la gran mayoría de las personas que no están triunfando, que no están avanzando es porque se quedan quietos, se quedan paralizados por el miedo y están esperando a que el miedo se desaparezca y el miedo te bloquea, entonces dices pero es que como le hago, empieza a caminar, empieza a avanzar, empieza a hacer las cosas y conforme vas avanzando todo se va poniendo más claro, cada vez más claro, si alguien te va asesorando, ok, entonces que el miedo no te detenga, te mereces lo mejor y tú también puedes tener éxito, si te gustó este video por favor compártelo, si a alguien le crees que le pueda servir compártelo, dale me gusta y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ni un video más de los que vamos a estar subiendo, te mando un fuerte abrazo, se despide tu amigo Samuel Montero y nos vemos en un próximo video, éxitos.